¿Por qué no pulpo, papá? Todas mis compañeritas del nido se disfrazan de princesitas y sirenitas. ¡No quiero más ese disfraz! Mejor deja salir a tiempo eso que te molesta. Toma la única leche de magnesia Philips, el laxante líquido que alivia rápido el estreñimiento. Pídela en sus cinco presentaciones.